Hola, bienvenidos al episodio número 11. De cuando en cuando, algo que no se ha detenido realmente nunca, sale la discusión sobre el tipo de cámara que debemos utilizar. Si debe ser analógico o digital, de qué formato, si el smartphone es válido, etc. Y obviamente caemos en, o llegamos a una conclusión, de que la cámara quizás no es lo más importante, que es lo más importante es el fotógrafo, ciertamente. Si lo vemos desde el punto de vista del producto. Pero los procesos creativos, los procesos artísticos, se deben analizar no solamente desde el punto de vista del producto, sino también desde el punto de vista del proceso. Y la cámara fotográfica forma parte del proceso. Por lo tanto, si bien es cierto que si le damos cierta jerarquía de valores, el talento, las ideas, los conceptos claros, la pericia, el interés, la cultura del fotógrafo, son sumamente importantes. La cámara no deja de serlo, porque la cámara apropiada debería acompañar, o debe acompañar, al fotógrafo en ese objetivo que finalmente es la creación de sentido. Bueno, veamos algunos ejemplos de esto que les estoy comentando. Comencemos por el caso de Vladimir Tiki. Vladimir Tiki es un fotógrafo muy curioso. Durante los años 60, Tiki dejó de pintar, era, digamos, artista, pintor, y empezó a fotografiar. El caso curioso de Tiki es que comenzó a hacerlo con cámaras construidas de material prácticamente de desecho, cartón, como ven acá, ligas, cuerdas. Él, digamos, que lo hacía, en principio no porque no tuviera la posibilidad, no tenía demasiados recursos, pero no es que no tuviera la posibilidad, tenía una cámara, sino más bien una especie de reacción ante el mundo. Incluso dejó progresivamente de vestirse normalmente y se convirtió prácticamente en un pordiocero. O sea, se hizo voluntariamente un marginal. Tomaba las fotografías, que eran fotografías que, obviamente en película, en ese momento, y después iba procesando en su estudio, que era un relo total, de acuerdo a los pocos amigos que tenía, e iba generando este tipo de imágenes que ven aquí. Su interés básicamente era por las mujeres, algunos desnudos, mujeres pasando por su ciudad. Él es checo, de República Checa. Y las fotografías se iban acumulando, en algunos casos no estaban completamente procesadas, había poco fijado. También el tiempo y el maltrato, digamos, por la falta de conservación hicieron que se degradaran, hasta que, bueno, en los 80 fue descubierto, de alguna forma. Mucho de esto tuvo que ver uno de sus amigos, y sus fotografías empezaron a mostrarse. Lo que finalmente sucede aquí es que ese acto de rebeldía de Tiki, que era un acto definitivamente voluntario, digamos, nadie lo estaba llevando a esta situación, acompañaba también la estética de sus resultados, de sus fotografías. Entonces, podemos decir que la fotografía de Tiki que tiene, a propósito, una estética que pudiera hacer aproximarse a quizás estas cámaras de plástico, o en algunos casos a la homografía, etcétera, eran unos resultados marginales, en el buen sentido de la palabra, hechas por una persona que decide serlo, digamos, en su vida, y que por lo tanto construye sus instrumentos para que sean compatibles con lo que quiere lograr. Yendo al caso, digamos, a un caso extremo, en el otro extremo, tienes el caso que vamos a ver aquí, de un fotógrafo que también, de alguna u otra manera, construye sus cámaras, y es el caso de Adam Mayer. Adam Mayer, en este artículo de MADER, del grupo Medium, que vamos a ver acá, tiene un objetivo. El objetivo, en el caso de él, es trabajar con el tiempo. Pero nosotros hemos visto fotógrafos que, el caso de Mayer es sumamente interesante, porque nosotros hemos visto fotógrafos que tienen como objetivo tomar una cantidad de tiempo y condensarlo en una sola imagen. Es decir, es un proceso de reducción de tiempo. Ahí vemos los casos, bueno, del uso de las largas exposiciones, de las muy largas exposiciones, este caso emblemático que ya hemos mencionado acá de Sugimoto. Pero Adam Mayer también trabaja con el tiempo, pero en un sentido inverso. O sea, su objetivo no es tomar un tiempo prolongado y llevarlo a una sola imagen, o a un tiempo, digamos, reducido, instantáneo, aparentemente instantáneo. De una imagen, sino tomar segundos y expandirlos y convertir esos segundos en minutos. Y para eso, él se construye una cámara. Toma una serie de equipamiento adicional, lentes especiales, batería, tarjetas de alta velocidad, y después una serie de software de post procesamiento. Y parte de una cámara de alta velocidad que tiene aplicaciones básicamente industriales. Es una cámara Optronics que luego él le ha agregado, pues, diferentes elementos para poder, para que pueda ser práctico su uso móvil. Su trabajo lo ejecuta básicamente en la ciudad y en el metro. Entonces, bueno, le ha agregado, por ejemplo, un micrófono, le agregó una batería, le agregó un handle para poderlo mantener, una conexión que va directamente a un laptop que lo carga permanentemente en una mochila para poderlo tener. Y, bueno, obviamente, trípode y una serie de aditamentos para que esta cámara especial les permita registrar el breve tiempo de sucesos, como, por ejemplo, la llegada del metro a una estación. Uno de los proyectos que él desarrolló con este de esta cámara especial es el proyecto Stainless. Stainless, que pudiésemos traducir como sin mancha, por supuesto viene del óxido, pero traído a las personas de alguna forma tiene una relación con la pureza. Lo que hace es hacer un recorrido muy rápido de llegada del tren a una estación, captura de múltiples imágenes con estas cámaras de alta velocidad y después construcción, ensamblaje de las mismas en un video que captura momentos del tiempo que son absolutamente invisibles para nosotros. Les voy a colocar un fragmento de este trabajo o este clip que él coloca aquí, que es un fragmento pequeño del video completo que construyó, en este caso, para la Alexander Plast en Berlín, en el metro de Berlín, y que dura en su versión completa 24 minutos. Veamos este fragmento. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maravilloso, ¿verdad? Con esta cantidad de imágenes que él genera, no solamente ensambla videos, sino hace ensamblajes también de fotografías muy grandes, que, bueno, luego conforman estas especies de panorámicas que, fíjense, que tiene aquí incluso en su website una herramienta de magnificación con la que podemos ver, pues, los detalles, en el caso de Tokio, con los detalles que, digamos, se pueden lograr a partir de ese ensamblaje de múltiples fotografías en esta imagen. Tanto Tilkin como Mayer han construido sus cámaras para el propósito que querían. Las cámaras eran centrales porque su proceso él lo tenía muy claro. Igual que lo tenía muy claro Oscar Fernández, Oscar Fernando Gómez Rodríguez, un taxista de Monterrey, México, que un día decidió, por las cosas, digamos, que veía en sus recorridos en el taxi, comenzar a hacer fotografías. Y su objetivo era, primero, sentirse inspirado, él dice, por cosas que conocía muy levemente, tiene muy poca formación fotográfica, aparte de gente ninguna, pero había leído alguna vez sobre Pedro Mayer, mexicano también, y le parecía muy interesante que existiera un fotógrafo que fotografiera todo lo que viera. Y él decidió empezar a hacer, compró la cámara más barata que pudo conseguir, la Kodak más barata que pudo conseguir. Y empezó a hacer fotografías en su taxi para mostrársela a su hijo, mostrarle al hijo por donde iba todos los días. Y los resultados, bueno, fueron inmediatamente apreciados. Quiero decirles que la obra de Oscar Fernando Gómez Rodríguez está en el MoMA de San Francisco, entre otros museos. Y la estética de esta serie, que es una de sus series más importantes, que es la serie de las ventanas, es así. Es tal cual, personas comunes y corrientes, gente que, como él dice, se esfuerza para sobrevivir día a día, capturados en el marco de su ventana, que es la visión que él dice, como la que tendría el pasajero que iría a su lado. Situaciones cotidianas que por eso no dejan de ser a veces muy peculiares e incluso casi que surrealistas. Aquí, por supuesto que lo que él necesitaba era una cámara que rápidamente pudiera capturar la imagen solamente con un clic. Y de hecho dice que eso fue quizás lo único que ha estudiado. Dice que buscó el manual de la cámara que tenía para ver cómo era que le debía colocarla y cómo debía, como dice, cómo debía apretar el clic para tomar la foto. Fíjense este otro caso. Steven Sodenberg, famoso director de cine, hizo la producción y la dirección de esta película llamada Onsen. La película se estrenó hace poco, hace un par de meses, dos o tres meses. Esta película, bueno, es una película, digamos, que es un thriller, la historia, digamos, de una mujer que de alguna manera es convencida de que está perturbada. Bueno, no le voy a dañar a los que no la han visto. Pero lo interesante en la película es que, bueno, tiene relación, tiene cierta relación con las redes sociales, tiene relación también con un fisgón, alguien que la sigue físicamente y también desde el punto de vista de las redes. Y Sodenberg decidió filmar la película enteramente con un smartphone. De hecho, la película está filmada completamente con un iPhone 7 Plus. Pero no es novismo, o sea, no, 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 tampoco es forzado. Lo que se está logrando, y es una cosa que les voy a colocar el clic para que lo puedan apreciar. Lo que se logra aquí es una estética que está muy asociada a la estética de los teléfonos celulares, la estética que nosotros logramos cuando hacemos nuestras fotografías y nuestros videos con nuestro smartphone. El tipo de angular, la forma de tomas, cuando movemos, hacemos los traveling en el cine, pues es diferente. Que como lo estamos viendo normalmente en el cine, con cámaras de cine convencionales. Entonces se logra una estética diferente y sentimos la película diferente. Además, un dato, digamos, que no es menor, la película tuvo un presupuesto completo de solamente un millón y medio de dólares. Y obviamente ha recaudado muchísimo más. Les voy a colocar este clic para que se den una idea. Fíjense bien en los planos, se van a recordar obviamente de la estética que se logra con los teléfonos que tenemos, los ángulos que se logran y también la forma en la que se mueve la cámara. Pongan atención. La vida se despega de ti, ¿sabes? Cambiando tu número de teléfono y tu e-mail se vuelve normal. Normal. Taking out our restraining order, normal. Relocating to another city, normal. ¿But you still see your stalker everywhere? Rationally, I know. This is my imagination. But I'm alone in a strange city, and I never feel safe. There's some more forms you need to fill out. Just routine. I finished my homework. Soya Valentini, please follow me. Look, I don't have a lot of time. I should be back at work, so... What am I doing in here? Take off your clothes, down to your underwear. I'm not sure what's happening here. The door's locked. It would be better for everyone, especially yourself, if you just do as I ask. There's been some kind of mistake. By signing this, you've consented to voluntary commitment. I am being held here against my will. Do you know how many calls the cops get like that every week? Those are from crazy people. This man, he's followed me all the way here from Boston. I'm calling the cops. I want him arrested. I'm getting you! My stalker is here. We did a thorough background check. You should be protecting me. Mom, no one believes me. I'm getting you out. There's nothing we can do unless you have proof that a crime's been committed. We need to get out of the crime! We need to get out of the crime! It must be insane. It must be insane. My mom didn't pick up last night. Hello? It must be insane. What happened to her? A dead body was discovered. It must be insane. It must be insane. It must be insane. It must be insane. He's here. Or maybe it's all in my head. Bueno, más allá del tema, del género que nos puede o no gustar, podemos ver que definitivamente reconocemos en el film, la estética que logramos nosotros mismos cuando hacemos nuestras grabaciones, a veces con poca intención de ser profesionales. Vale la pena entonces poner atención aquí, el uso del recurso, no por temas económicos, porque definitivamente Sobermer no necesitaba hacerlo, sino aquí hay una búsqueda estética similar a la que ya hemos visto en los autores que hemos revisado hasta ahora. Igual que lo que vamos a ver en esta pequeña reseña que está en el Wall Street Journal, que se las recomiendo, no les recomiendo en general el Wall Street Journal, pero en la sección de Vida y Arte a veces hay cosas maravillosas como esta, esto ya tiene cierto tiempo, que revisa el trabajo de autores que trabajan en gran formato. No voy a hablar de Andrés Bursky, pero sí vamos a hablar de Eduard Bursky y de Robert Polidori, porque ellos también necesitan cámaras especiales, cámaras particulares que les permitan transmitir sus visiones, lo que es un poco el título del artículo, estas visiones compartidas. Y no porque hayan compartido trabajo entre ellos, sino porque coinciden de alguna manera estos dos artistas, sobre todo Bursky entrañable, en la necesidad de mostrarnos el mundo desde otra óptica. En el caso de Bursky, su obsesión, por llamarlo de alguna manera, está con la manera en la cual, en ambos casos realmente, en ambos autores, pero en el caso de Bursky, es que la manera en la que nos relacionamos con nuestro ambiente. Entonces, sus planteamientos visuales, como el que estamos viendo, son escenarios completos de una mina, o de sembradíos, zonas de riego, desiertos, zonas en las que nosotros no tendríamos de otra forma la manera de verlos, a menos que sea con imágenes de satélite, pero en el caso de tanto de Bursky, como de Polidori, para ellos es sumamente importante la altísima definición. Entonces, Bursky utiliza cámaras especializadas, en algunos casos también cámaras de muy alta resolución, montadas en drones, utiliza grúas, etcétera, para elevarse. Y el caso de Polidori, que vamos a verlo primero en esta secuencia de imágenes, utiliza cámaras de gran formato de película, para lograr también un trabajo sobre nuestra relación con el territorio, que a propósito también es el tema de, en gran medida, de la fotografía de Bursky, y cómo poblamos, o cómo sobrepoblamos el planeta, fundamentalmente en el caso de Polidori, en zonas marginales. Fíjense, paso un momento las imágenes para que los puedan apreciar. Son imágenes inmensas, como ven son composición de varias imágenes, que a su vez son negativos muy grandes. Un trabajo que se escapa completamente de la escala que podemos apreciar. Un trabajo minucioso, porque además de hacer las tomas, después ensamblarlas, como ven, los edificios están todos rectos. Aquí no hay un angular, hay una perspectiva ortogonal perfecta en estas imágenes, y llega hasta niveles de detalle realmente tremendo. Aquí, fíjense qué hermoso, vemos a Polidori con su cámara, con su view camera. Realmente hermoso. En el caso de Bursky, sus visiones, como les decía, van visiones fundamentalmente aéreas, elevadas, en algunos casos completamente cenitales, en otros casos con un ángulo importante, sobre, por ejemplo, aquí unas salinas, zonas de riego, sembradíos de arroz. Tenemos aquí unas salinas en Cádiz, en España, fíjense la... O sea, no tenemos, no hay manera, no habría manera, sino de esta forma, que tuviésemos idea del alcance, de la intervención del ser humano sobre el territorio. Y para eso se requiere, no solamente tener la idea, como él la tiene perfectamente clara, se requiere cámaras específicas, o no es así. Ahora, esto que hemos visto hasta ahora, de la relación entonces del proceso, o el proceso alineado en función del producto, y dentro de ese proceso, entonces, la cámara, lo vamos a ver de manera, a una vista muy romántica, y fabulosa, en este proyecto, que dice, What did you see all apple trees? O sea, ¿qué ves? El viejo árbol, el viejo manzano, el viejo árbol de manzana, el viejo manzano, de Derek Mann. Este, a propósito, este proyecto me llamó la atención sobre él, mi amiga Carolina Muñoz. Piensa de lo que se trata, ¿no? Derek Mann, trabajando, esto, digamos, lo hace en, en Inglaterra, se empezó a preocupar, por el tema de los huertos, o sea, no de la, no de la, agricultura, en grandes sembradillos, industrializados, no, sino de los huertos, y de la importancia que los huertos tienen, un poco para la humanidad, para la vida tradicional, que es un poco lo que él está también manifestando, y, quería de alguna manera, documentar, la forma en la que esos huertos, podían ser salvados, o mantenidos, por, no por estructuras gubernamentales, ni, no por compañía, sino por personas, por pequeños grupos de personas, interesados, preocupados, por el mantenimiento de los, de los huertos. Y hace un proyecto, y, termina siendo retratos, sobre estas personas, los resultados que vemos en los retratos, aquí, digamos, parecieran ser similares a los que vemos en proyectos de la homografía, y efectivamente, son muy similares a, que hay un retrato de unos de estos voluntarios, de lo que vemos en estos proyectos de la homografía. Pero lo interesante, o, además de la belleza, por supuesto, de estos, de estos productos, que para mí son realmente, realmente hermosos, no está tanto, en el producto, sino en el, en el proceso, o sea, la manera en la cual, él llega, a poder realizar, estas, estas, fotografías. Aquí lo que estamos viendo, básicamente son escaneos, de los negativos de 35 milímetros, en blanco y negro, de la cámara que él utiliza. ¿No? Con esa estética de baja resolución, a la que estamos acostumbrados, en los procesos lomográficos, también en la, en la cámara pinhole. ¿Ok? Y rescata, por supuesto, la estética, asociada también a esta, a los huertos. Estas son las cámaras. Él construye, cámaras pinhole, utilizando manzanas. Vamos a ver ahora, un pequeño video sobre eso. Les abre un, las picas, la cavidad, adentro coloca, un material, digamos, que la, una especie de tela, que la sella, o en un cuarto oscuro, coloca la, le coloca película, las cierra bien, le coloca un pinhole, en uno de, de dos lados, con una perforación, y las convierte en cámaras. Las convierte en cámaras, pinhole, y las identifica, con la persona, que, a las que la va, que va a utilizar, para, para retratar. Finalmente, así lucía la, la exhibición, y también un, este, un video, digamos, este, relacionado con, este, con el, con el proyecto. Les muestro, les voy a mostrar, el, el trailer, se lo voy a mostrar completo, vale muchísimo, la pena, de cómo es el proceso, este, tanto de construcción, como de toma. I wanted to capture the relationship between the orchards and the people who support them. Rather than taking pictures in a conventional way, I wanted to process to reflect this symbiotic relationship. Between the people and the orchards. To highlight the fact that, without restoration, many of these orchards would no longer exist. And that is how I came to the idea of, making cameras out of the apples, at each orchard. And photographing people with them. Just over half a minute. Which is about, about three times too quick. Using these site-specific cameras, I photograph people involved in these orchards, employees, volunteers, as well as people who are supporting them, like city council, and local communities. With the fruits of their labour, quite literally. Oh yeah, yeah, that's right. And then, okay. Just stay like that. That's perfect. Yeah, stay like that. Ready? One, two. Right, that's two. I've tried food colourings, duct tapes, and even acrylic paint. In the end, I settled on the current configuration. What I really like about this, is that everything used to create a camera, is non-destructive. Which means the fruits are still somewhat intact, after they've been used. What I really like about this project? Hermoso, ¿verdad? Realmente, realmente hermoso. Quizás en este, es el de los ejemplos que más se nota, la integración, con el tema, del objeto cámara, de la cámara que se construye aquí, con el tema. O sea, el proyecto está, lo cierra de una manera, este, realmente, realmente hermosa. Bueno, para finalizar, vamos a ver, vamos a ver un fotógrafo, que es un fotógrafo, para mí, muy importante, es uno de los fotógrafos más importantes, de los nuevos fotógrafos, no es tan nuevo ya, pero de, digamos que la generación previa, a la actual, de Magnum Photos, de la agencia Magnum, que es Alex Maggioli. Alex Maggioli tiene una serie de, de características que para mí son, realmente, fabulosas, pero una de ellas, la que nos ocupa para este, su sensibilidad, por supuesto, sus textos, su relación con la música, muchos, muchos aspectos, pero, lo que, para mí es pertinente, para el episodio de hoy, es que, las cámaras que utiliza, fundamentalmente, Alex Maggioli son cámaras, point and shoot, cámaras muy baratas, tiene, básicamente, lo que lleva son, seis cámaras, este Olympus point and shoot, muy, no requiere, digamos, él dice que no, no necesita cámaras, de mayor, capacidad, que no necesita más megapíxel, por su estilo, por su estilo fotográfico, entonces, bueno, vamos a, vamos a ver, les invito a que veamos, algunas de las imágenes, que aquí en el site de Magnum, podemos ver de Alex Maggioli, y esas imágenes, las vamos a estar viendo, acompañados de la música, de alguien que también, de alguna forma, creó procesos nuevos, para poder llevar adelante, su música, que es Philip Glass, en este caso, lo vamos a ver, en una, la relación es triple, ¿no? Porque lo tenemos, de las imágenes de Alex Maggioli, con Philip Glass, que también, no solamente trabajó, en integración de instrumentos, no, no convencionales, también con técnicas de composición, este, no convencionales, con ensambles, de músicos, también, muy a propósito, de lo que quería, lograr, pero vamos a escuchar, una pieza llamada Definition, que es una pieza, que forma parte, de la banda sonora, de la película, Nacocaxi, y, y esa película, trata, es una película, del 2002, el significado de la palabra, es la, la vida es guerra, o la vida es una guerra, y es una película, que trata, el tema, del choque, entre la sociedad, que está cada vez, más automatizada, y la vida, tradicional, evolucional, la película, también está hecha, no como la de Sodenberg, completamente, en el 2002, si está tomada, con muchas imágenes, de archivo, se utiliza el slow motion, se utiliza el time last, en unas técnicas, que el, el mismo director, califica, como de, cine virtual, entonces, bueno, veamos, vamos a ver las imágenes, de algunas imágenes, del portafolio, de Alex Maggioli, mientras oímos, la pieza, Definition, de, Philip Glass, que forma parte, de, la banda sonora, de Nacocatsi. de Alex Maggioli, de Alex Maggioli, que forma parte, alumnando para, y luego coach Paris, ahora todas, tiene чудum, dónde pasa la respuesta, queuarga белos, con ella, además de menos que con ella, así dissolvey, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!